En el camino de la vida, nos conocimos, juntos pasamos tristezas y alegrías, y hoy reafirmamos nuestro amor ante Dios y ante ustedes, con la bendición de Dios y nuestros queridos padres y padrinos, padres del novio, Enrique Choque Vilca y Teodora Choque de Choque, padres de la novia, Jesús Calle Atora y Chela de Belis de Calle, tíos, Francisco Choque de Visa y Yola Cruz de Choque, novios, Alex y Silvia, padrinos de religión, Eliseo Calle Rafael y Juana Canaza de Calle, padrinos de civil, Arsenio Plata Choque y Daisy Mamani de Plata, padrinos de aro, Hipólito Alcón Saraníbar y Alicia Condori de Alcones, padrinos de torta, Moisés Chayapa y Señora, madrina de altare, señorita Nilda Marlene Herrera Calle, participan ustedes a presenciar en nuestras bodas por lo civil y religioso, que se bendecirá el día domingo 6 de octubre, a horas 8 am, en la Catedral de la Capital Sabaya. Pasada la ceremonia religiosa, ruegan acompañar un momento especial en el Cantón de Negrillos. También ruegan acompañar los pasantes dos mil diecinueve, Alex Omar Choque Choque, el popular toquer y Silvia Calle Belis de Choque e hijos, a los diferentes actos religiosos y sociales en honor a nuestro niño rosario, tola tol niño, a realizarse los días 6, 7, 8 y 9 de octubre del dos mil diecinueve del Cantón Negrillos, provincia Sabaya del departamento Oruro. Se invita a la provincia Sabaya y sus cuatro Aiyus, Collana, Canaza, Sacari y Comujo. Aiyu Collana, Kiakiani, Villa Tunari, Julo, Sacabaya, Uncayiri, Japón, Paco Cagua, Villaruel y en especial a las comunidades de Negrillo y Bellavista. Aiyu Canaza, Tunapa, Aguarrija, Pacariza, Cruz de Ouellas, Sillafuaya, Capsaya, Chulumani y Alaroco. Aiyu Sacari, Silja, Cahuana, Pitacullo, Huancarani, España Vinto, Tolapampa, Huancalle, Juanuni y Villa Rosario. Aiyu Comujo, Coipasa Comujo, Villa Vitalina, Pisiga Bolívar, Pisiga Sucre, Pagador y Cacinquira. A las autoridades eclesiásticas Punta Paloma dos mil dieciocho y dos mil diecinueve y autoridad del regimiento San José dos mil dieciocho y dos mil diecinueve de la capital Zabaya y en especial al regimiento San José del Cantón de Negrillo. Asimismo invitamos a la provincia del litoral, Huachacalle y sus cuatro ayus, Collana, Toaña, Capi y Camacha. A la provincia Mejillones, La Ribera, Carangas y Todos Santos. Residentes en el exterior, Argentina, Chile, Iquique, Alto Aspicio y Arica. A los residentes en el interior del país, Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, Beni, Tarija y a todo el occidente orureño. A los sindicatos mixtos pezados, Zabaya Nacional Internacional. A la línea de Trans, Zabaya y Cooperativa Pisiga. Transporte de buses nacional A la internacional, Hermambus, Busfer, Jetbus, Dancing Tours, Bulma Fernández, Translujane, Jetnore, Jerusalén y Eresota Lujane. A la empresa importadora, AIS. A los mercados de Oruro, Cantuta, Vermin López, Mercado Roberto Jung y Autoventa. A los mercados de Cochabamba y todos los comerciantes de la avenida Chives y Mercado El Gallo. Bloques invitados. Bloque Azules de Negrillos. Bloque Central Chacoma. Bloque Los Magos de Bellavista. Bloque Sindicato Zabaya. Bloque Yernos de Bellavista. Bloque Los Omegas. Bloque Familia Choque. Bloque Familia Calle. Bloque Familia Beris. Bloque Los Decididos. Bloque Regimiento San José. Dos mil dieciséis de la capital Zabaya. Y demás bloques invitados. Estarán amenizados por los mejores grupos del momento. Los Internacionales. El Nixma. Bamboracharé. 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 Por tu culpa. Por tu culpa. Los Internacionales. La Mafia de John Quilo. Espero nunca me olvides. Que siempre te amaré. Hay otro amor en tu vida y que seas muy feliz. Con toda la música chicha. Desde el Perú. Randy y los Genéticos. ¡El Original! Yo te he querido y te he amado, y tú de mí te has burlado, y te ha chaguita de mi vida, te sigo amando bandida, pero ya no quiero tu cariño, porque has herido a mi vida, tú has jugado conmigo, y entre mi alma jura el dolor. Con la voz que cautiva corazones, princesita Dina. Si mi amor te hace llorar, si conmigo no eras feliz, no quiero dejarte, que seguir llorando. Maravilla. Los Internacionales Maravilla. Te olvidaré, con otro amor te olvidaré, te lo aseguro, ya te olvidaré. Porque tu amor me traicionó, porque tu amor me lastimó, te lo aseguro, que te olvidaré. Te fuiste lejos. Desde la paz por primera vez, llegan el Internacional Yoga. Te arrepentirás, te arrepentirás de mi gran amor, y sé que volverás, yo sé que volverás por mí otra vez. Grupo sorpresa, Banda Internacional Oruro. A quienes no pudimos hacernos llegar la tarjeta de invitación, la hacemos extensiva mediante la presente. La familia Choque Calle agradece su gratis y gentil asistencia, anhelando y deseándoles que el niño Rosario Tola, tol niño, colme de bendición en su hogar y trabajo. Es una invitación de los pasantes 2019, Alex Omar Choque Choque y Silvia Calle Beris de Choque.